¿Capitana Marvel aparecerá en Secret Invasion? De acuerdo al sitio The Direct, Secret Invasion de Disney Plus tiene muchas preguntas a su alrededor, pero una de las claves es que héroes de los Vengadores o del UCM, en general, estarán involucrados. En los cómics, el evento original consume todo el universo Marvel, y termina involucrando a la mayoría de los héroes establecidos. No hace falta decir que eso no sucederá aquí. En cambio, el espectáculo se desarrollará en un nivel más pequeño. Y utilizará una sensación de soldado de invierno. La historia se centrará en personajes clave de UCM como James Rhodes, Nick Fury y Talos, junto con otros nuevos como el personaje de Emilia Clarke, quien será la hija de Talos. Con Secret Invasion de Disney Plus anunciada como una serie de eventos cruzados, algunos fanáticos esperan que algunos grandes bateadores se crucen para al menos un cameo. Entonces, si un Vengador mostrara su rostro, ¿quién sería más probable que lo hiciera? La clave que impide que la heroína de Brie Larson tenga más probabilidades de aparecer es su poder de estrella. Es casi seguro que no es barato ponerla frente a una cámara. Pero, dado su cercanía tanto con Nick Fury como con Talos, es automáticamente una persona de interés cuando se trata de posibles cameos, especialmente si Mónica termina apareciendo. Después de todo los Krulls fueron presentados en Capitana Marvel. La serie podría incluso desempeñar un papel clave en la preparación del escenario para la gran película de este año, The Marvels, las cuales están más vinculadas entre sí de lo que el público cree. Los dos proyectos se filmaron uno al lado del otro y compartieron los mismos periodos de regrabación. ¿Qué opinan? ¿Sería genial ver uno de los gloriosos cameos de Carol Danvers en esta serie? Déjenos su opinión en los comentarios. No olviden dar like y suscribirse. Esto fue Brie Larson Worldwide, sigan amando a Brie.